Hola que tal amigos de los tácticos oficial, nos encontramos en un nuevo video informativo esta vez para hablar sobre Junior de Barranquilla, sobre el equipo tiburón, el equipo de moda después de esa gran presentación y ese gran anuncio oficial de Juan Fernando Quintero como nuevo jugador del equipo dirigido por Arturo Reyes, pero antes les hago la invitación de siempre para que se suscriban, para que le den like, para que activen la campanita de notificaciones y estén pendientes, atentos de todas las informaciones aquí en los tácticos oficial. Bueno, varias noticias en Junior de Barranquilla, dos malas y ustedes ahí debatiremos un tema interesante que he visto en las redes sociales. Bueno, arrancando, Juan Fernando Quintero no podrá jugar con Junior de Barranquilla las dos primeras fechas, ante Águilas Doradas y ante Deportivo Independiente Medellín, porque Juan Fernando Quintero en sus últimos compromisos en River Plate tuvo una agresión hacia un árbitro en la Liga Argentina, lo empujaba por ese motivo a Juan Fernando Quintero le dieron tres fechas de sanción, ya cumplió una y por obligación y normativa FIFA tendrá que cumplir esas dos fechas de sanción antes de estrenarse con el conjunto rojo y blanco. Así que ese estreno o ese debut de Juan Fernando Quintero será como mínimo en la tercera fecha de fútbol colombiano, así que ustedes estén atentos a esa fecha, la espera larga de este novelón se hará un poquito más extensa, pero sería mejor para que Quintero se acople a la ciudad, a sus compañeros, al entorno del club, por ese lado es un poco positivo. Una noticia que es mala, pero dependiendo de la visión de ustedes puede ser mucho más mala. El tema con Teófilo Gutiérrez aparentemente está completamente descartado, siempre hubo un acercamiento del jugador y las intenciones de volver a Junior de Barranquilla. Yo les comentaba en un video de que Teófilo Gutiérrez, si es por él, haría todo lo posible por jugar en Junior de Barranquilla. Buscó y utilizó intermediarios, buscó diferentes formas de acercarse a Junior de Barranquilla y la respuesta siempre fue no. En una información que maneja el periodista Jimmy Cuadros hablaba de que todo ese tipo de presiones y todo ese tipo de posibilidades que intentó ser Teófilo Gutiérrez no surtieron efecto y que al parecer la puerta está cerrada para Teófilo, por lo menos, por lo menos para este mercado de fichajes. Todo puede ocurrir, todo puede pasar. Recordemos que incluso mencionó historias de Instagram al echar como también medida de presión, pero aparentemente no se dará el fichaje de Teófilo. ¿Cuál es la otra noticia que se desprende, mala noticia que se desprende de ese no fichaje de Teófilo? El que Junior de Barranquilla está buscando un jugador ofensivo y está buscando un jugador defensivo. Aparentemente la solución, si se daba lo de Teófilo, era Teófilo Gutiérrez. Pero ahora Junior, ya casi a un poquito más de una semana de debutar en Liga Colombiana, no ha encontrado esos dos últimos refuerzos y le toca buscar, digamos que una carrera muy rápida y apresurada, esos dos huecos que de pronto tienen como intención llenar Junior de Barranquilla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que ya ese ciclo de Teófilo debe estar cerrado? Si le hará falta a Junior, si le hubiese gustado compartir con Quintero y Vaca. Y el otro tema es si no viene Teófilo, ¿qué jugador puede coger Junior de Barranquilla al medio local o del medio internacional, del medio de Sudamérica? Otro tema que se depende de esta llegada de Juanfer Quintero es el tema de Luis Cariaco González y esas declaraciones que él dio hace más de una semana, donde hablaba sobre el tema de la presión, de que siempre que él iba o seguía en Junior de Barranquilla, el tema del número 10. Muchos han dicho de que de pronto el hecho simbólico de que Cariaco le entregue la 10 a Juanfer Quintero le va a sacar esa presión porque también al lucir ese dorsal, Cariaco González, muchos lo veían como que era la generación de juego y tal vez el jugador no se sentía cómodo con esa responsabilidad. Muchos han dicho que Cariaco González al entregar el 7, al tener allá a Juanfer Quintero como ese generador de fútbol del equipo, puede ser un jugador renovado y que le puede apostar mucho más al equipo dirigido por Arturo Reyes. Ustedes que opinan en la caja de comentarios, recordemos que Cariaco González en Deportes Tolima generalmente jugaba de banda izquierda hacia adentro, Junior de Barranquilla jugaba más suelto y él decía como que esa responsabilidad de ejercer la generación del juego del equipo no le sentaba tan bien. Ustedes que opinan en la caja de comentarios si creen que Cariaco González después de esta llegada de Quintero, de esa entrega al número 10, bajará esa presión y jugará más suelto. ¿Le tienen fe al venezolano? No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que estén atentos y pendientes de todas las informaciones aquí en los tácticos oficial. Un abrazo para todos y nos encontramos en un próximo video cuando haya novedades sobre Junior de Barranquilla o los demás equipos del fútbol colombiano. Saludos para todos.